de la situación que estamos viviendo en el país, acá en el Mercado Cervantes ya están tomando las medidas de prevención. Iniciaron con una reunión por parte de la Junta Directiva para poder dar algunos protocolos de seguridad, de higiene, para que ellos lo puedan implementar. Doña Beatriz, cuénteme, ¿qué es lo que van a hacer ahora en adelante acá en el Mercado Cervantes? Bueno, se ha tomado la decisión por Junta Directiva y por prevención a la enfermedad de que se va a cerrar el Mercado a la buena tarde. Vamos a tener dos veces al día la limpieza en nuestro lugar, aparte de la que hacíamos. Eso es por emergencia. Entonces le pedimos a nuestros clientes en general que tomen el horario de nuestra… ¿De qué hora van a tener? Ajá, de la hora que vamos a estar atendiendo a nuestros clientes, ¿verdad? De siete a una de la tarde. Esto es porque no haya mucha aglomeración y eso empieza el día de hoy. Perfecto. Ajá, todos nuestros… todos nuestros inquilinos del mercado van a estar limpiándose las manos con gel, cloro, alcohol. Por lo que les decimos a nuestros clientes que nos pueden visitar con mucha confianza. ¿Van a utilizar mascarilla? Eh, sin necesidad. Sí. Perfecto. Baby, cuénteme, eh, ¿han venido varias personas últimamente? ¿Se han aglomerado por esta situación o ha estado igual en…? No, bien, ha visto bastante gente en el mercado, así como ayer, y entró bastante gente. Y en una tienda fue donde abarcaron todo lo necesario, todo lo que tenían, todo lo que tenían. Eh, ¿también lo van a estar viniendo con los niños, verdad? Eh… Yo, ¿de acuerdo? No, para evitar el contagio, porque siempre hay que evitar. Por supuesto. Sobre todo con los niños que son más vulnerables por ser los pequeños, pero acá está la decisión que tomaron en el mercado Cervantes. Acaban de terminar una reunión con los de la Junta Directiva para implementar los protocolos de higiene. Por ello es que tienen acá ya el jabón que va a ser colocado en varios locales y también están solicitando que limpien con alcohol, que se protejan para darle también más seguridad a los clientes que visitan este mercado para que ellos puedan estar seguros de que vienen a comprar cosas higiénicas. Otra cosa importante es que mencionaron a todas las personas que vienen a comprar a este mercado que no toquen las verduras ni las frutas, porque lo que hacen es, eh, pues también muchos que vienen a comprar algunas… algunos productos lo tocan y esto es lo que están pidiendo por favor que no lo hagan a todas las personas que vienen a comprar a este mercado. Son las medidas de seguridad que se están implementando desde ya acá en el mercado Cervantes. Continuamos con ustedes. Gracias. 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 Gracias.